Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos los panelistas. Obviamente, fue un partido muy, muy difícil, pero pudimos sacarlo adelante. Ahora tenemos otro partido de la Copa y vamos a ir por los tres puntos también, porque todavía tenemos chance de clasificar, ¿no? Se va poniendo apasionante esta recta final para ver quién pasa a la siguiente fase de Copa Tigo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Guavira vino a hacer un buen partido y ellos tuvieron muchas jugadas con peligro de gol. Gracias a Dios nosotros estuvimos con el arco en cero y finalmente pudimos sacar el partido adelante. No llegamos muy claros, pero gracias a Dios nos quedamos con los tres puntos. Bueno, yo creo que es normal a esta altura del campeonato. Todos están luchando por, algunos por mantener la categoría, otros por nosotros, por el torneo. La Copa, obviamente, que nos está costando más que la Liga. Hasta el momento no perdimos ningún partido local en Liga. Pero bueno, yo creo que, como te dije, es normal porque los equipos se están jugando muchas cosas. Tal fue el partido con Palma Flor. Ellos están peleando ahí abajo y ese momento es cuando uno tiene que sacar el orgullo y sacar los partidos adelante, ¿no? El profe le está dando importancia a los dos torneos. Obviamente que el otro día puso un equipo totalmente alterno. Ya depende del profe, ¿no? Que cómo plantea los partidos. Inconscientemente, obviamente, que es más importante los partidos de la Liga. Yo creo que estamos con una ventaja que tenemos que seguir aprovechándola. Ahora de la Liga quedan partidos complicados. Tenemos que visitar a Aurora. Y yo creo que vamos a salir y vamos a ganar donde nos toque, ¿no? Liga Sports Vamos a ir a ver. ¡Gracias!